Colectivo Oriente Flow Beat, de los verdaderos innovadores del oriente Edgar, produce Ya tu sabes, nosotros no jugamos Alta la mano si toma marihuana Alta la mano si te gusta ya legalizar Alta la mano si te gusta ya legalizar Alta la mano si te gusta ya legalizar Oh yeah Prende y fuma y legaliza ya la cancha Prende y fuma y legaliza ya la cancha Y pa' todos esos fumones Ay no quiero más fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Oh no marihuana legal Marihuana o no 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 nationale la Marihuana no 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 Prende y fume, legaliza ya la cancha 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 Ey, 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 pa' todo eso fumo, ne Prende y fume, legaliza ya la cancha Prende y fume, legaliza ya la cancha Prende y fume, legaliza ya la cancha Prende el y fuma y legaliza ya la cancha Ya tú sabes, somos otra cosa, otro nivel Aquí tú nunca vas a poder llegar, así sufras mucho, ¿ok? LITGA PRODUCER